Luego de tres días, finalmente la carretera Panamericana Norte fue desbloqueada en la región La Libertad. Cientos de buses que estuvieron inmovilizados a lo largo de esta vía lograron continuar con sus destinos, luego que trabajadores agrarios dieran una tregua a la calle. Las unidades estuvieron estacionadas en unos 30 kilómetros comprendidos entre Chao y Birú, distritos que se convirtieron en escenarios de protesta, bloqueos y enfrentamientos con la policía. Los piquetes fueron levantados por disposición de los manifestantes. En algunas zonas demoró más el flujo de vehículos. Que nos aumenten el sueldo, porque sabemos que la lucha es de todos, porque sufrimos consecuencias. En el puente Birú, los manifestantes tienen el control permitiendo el tránsito de vehículos cada cierto tiempo. Hasta la región norteña se trasladó el congresista Lenin Bazán para dialogar con los trabajadores agrarios y presentar cuatro propuestas que serán debatidas en el Parlamento. Una remuneración de 1.395 soles mensuales. A razón de un día, 46 soles 50. Libre de CTS y de gratificaciones. Ahí todavía. El parlamentario también pidió a los manifestantes levantar definitivamente el bloqueo a fin de no perjudicar a pasajeros y transportistas que han demorado varios días en llegar a sus destinos. Mientras que en ICA, el ministro del Interior arribó a la región para brindar respaldo a los policías que participaron en el desbloqueo de varios tramos de la Panamericana Sur, 400 agentes continuarán resguardando la zona. Se trasladó a la región para constatar la situación de la carretera Panamericana Sur. El ministro del Interior, José Eliche, llegó a ICA para respaldar a los agentes que participaron en el desbloqueo de la vía que estuvo tomada por trabajadores agrarios. Es un ambiente de tranquilidad, pero yo no dejo de señalar que nadie debe violar la ley. Le traemos un mensaje al pueblo, respetamos sus derechos, pero hay que cuidar el orden. Esta comitiva, integrada también por el congresista Daniel Olivares y el comandante general de la Policía Nacional, César Cervantes, arribó en un helicóptero en las instalaciones de la Unidad de Servicios Especiales para luego trasladarse hasta el kilómetro 273 de la Panamericana Sur. Fortalecer la moral y el trabajo que está desarrollando la Policía Nacional en un marco irrestrito de respeto de los derechos humanos, pero utilizando todas las armas que están de acuerdo a los estándares internacionales. El fin, una actitud firme y restablecer el orden interno. Desde temprano en el sector denominado Barrio Chino, buses interprovinciales transitan con total normalidad. Los 1.400 policías que se trasladaron a Ica permanecerán en esta parte del país a fin de garantizar el orden y la tranquilidad de los pobladores.